La música pasa por aquí. Radio Sinfonola 90.3 Frecuencia Modulada La hora en Radio Sinfonola, cinco de la tarde, dos minutos. El siguiente es un especial de treinta minutos. Sinfonola Navideña Sinfonola Navideña Una selección de los villancicos tradicionales y de las más hermosas canciones inspiradas en el nacimiento de Jesús. Sinfonola Navideña Este y todos los años cuando rompen los nortes de cinco a cinco y treinta de la tarde. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va rotando Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En la noche de la noche buena, bajo las estrellas por la madrugada Los pastores con su campanilla adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción van sonando zambos mapanderos cantándole copla al niño de Dios No preguntes qué pasa esta noche, que nadie reposa ni puede dormir No preguntes y canta conmigo que Dios ha nacido pa' hacerte feliz Y con devoción van sonando zambos mapanderos cantándole copla al niño de Dios Una senda con polvo de estrellas por entre los montes conduce a Belén Y tres reyes caminan por ella que vienen buscando al Dios de Israel Y con devoción van sonando zambos mapanderos cantándole copla al niño de Dios Esta noche que Dios ha nacido la gloria del cielo brilla mucho más Y en la tierra se abre un camino pa' todos los hombres que anhelan la paz Y con devoción van sonando zambos mapanderos cantándole copla al niño de Dios Van sonando zambos mapanderos cantándole copla al niño de Dios La Virgen va caminando a Lepun La Virgen va caminando a Lepun Por una montaña oscura Lepun, 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 Catapun La Virgen es panadera, Lepun La Virgen es panadera, Lepun Quien doliera de su pan, Lepun, 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 Catapun El niño la está mirando, Lepun El niño la está mirando, Lepun Quien doliera de su pan, Lepun, 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 Catapun Esta noche nace el niño y no tengo que llevarle Si tengo mi corazón lo mejor que puedo darle Alegría, 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 es placer Esta noche nace el niño en el portal de Belén Alegría, 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 es placer Esta noche nace el niño en el portal de Belén Esta noche nace el niño en el portal de Belén Esta noche nace el niño y no tengo que llevarle Si tengo mi corazón lo mejor que puedo darle Alegría, 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 es placer Esta noche nace el niño en el portal de Belén Alegría, 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 es placer Esta noche nace el niño en el portal de Belén TicoBingo.com La mejor forma de divertirse y ganar de forma segura y ahora digital ¿Ya te registraste? Pues si no lo has hecho, ¿qué esperas? Registrate y recibí el bono de bienvenida Y eso no es todo Además, realiza tu primer depósito y recibí un grandioso bono que tenemos para vos ¡Jugá ya! Llegaron los precios más bajos a San Rafael abajo de Desamparados Visítanos a partir de este 2 de noviembre Maxi Palí, variedad y ahorro en grande Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico En las dosis indicadas y a las horas señaladas Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien Y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted no lo es para otras personas Cuídese y tómese correctamente los medicamentos Caja Costarricense de Seguro Social En los últimos días del año, recuerde realizar sus pagos municipales Inicie el 2023 al día Si requiere arreglo de pago, estamos para servirle Que Navidad, fin y principio de año Deparen bienestar para usted y los suyos Municipalidad de Cartago La hora en Radio Sinfonola 5.13 minutos Que su presente le sea muy grato Que lo mejor de su pasado le regrese Y que en estos días de Navidad y siempre Dios le extienda sus manos a usted y a los suyos Sinfonola, sinfonola, esta Navidad Les desea a todos Feliz Navidad En la Sinfonola Navideña Tenemos mucho gusto en presentarles El cuento del día de hoy Había una vez un padre de familia muy pobre Que casi no podía alimentar a sus diez hijos Y para colmo, la cigüeña les trajo otro niño Otro hijo ¿Cómo podremos alimentar a once? Ya, ya mijito No llores Tiene mucha hambre ¿Y qué vamos a hacer, mujer? Y lo peor es que es un glotón Mira cómo se chupa los dedos A la legua se ve que es un comelón de primera Pero él, qué culpa tiene Es tan chiquito todavía Espera, esposa mía Tengo una idea Buscaremos un buen padrino para él Que se encargará de alimentarlo Qué gran idea tienes Anda, ve a buscarle un buen padrino Y el padre salió en busca de un padrino para su hijo Y al primero que se encontró fue un hombre pobremente vestido Y al que la gente seguía No, no me conviene Es muy pobre No puede dar a mi hijo lo que él necesita Ese hombre, el tal Jesús de Galilea que predica No Definitivamente no me conviene Es demasiado pobre Mientras así pensaba aquel hombre Jesús leía en su corazón Pues Dios tiene el poder de introducirse Hasta lo más íntimo del pensamiento humano Y se decía Pobre hombre Yo perdono tus blasfemias Porque no sabes lo que dices Quizá la miseria en que te encuentras Te haga obrar así Y aquel infeliz Siguió caminando en busca del padrino deseado para su hijo Y al cabo de un rato Se encontró al diablo Y antes de hablarle a este Se detuvo para reflexionar Pero Hola Yo soy Satanás y sé lo que busca Yo puedo ser el mejor padrino para tu hijo Le daré todo el oro que quiera Y conmigo gozará de todos los placeres que hay en la vida No Perdóname Satanás Contigo definitivamente no Le darías todo lo que dices Pero A cambio Le ocasionarías la pérdida eterna de su alma Y siguió caminando en busca del deseado padrino para su hijo Anduvo esta vez un poco más Y al final se encontró con la muerte Quien lo saludó así ¿Qué tal buen hombre? ¿A dónde vas? En busca de un padrino para mi hijo Y no crees que yo soy la indicada Puedes estar seguro que ni tú ni tu hijo se arrepentirán Sí Tienes razón Te acepto Creo que tú eres la más justa que conozco No distingues ni pobres ni ricos A todos tratas igual Y ¿Cuándo quieres que bautice a tu hijo? ¿Te parece bien el domingo? Y el domingo fue bautizado el niño con el nombre de Luis Y pasaron los años Y la muerte había cumplido lo prometido al niño Y a él no le faltaba nada Cierto día Fue la muerte por Luis para llevarlo al campo a pasear Cuando pasaba junto a un bosque La muerte le mostró una planta a Luis y le dijo ¿Ves esta planta? Tómala Es mi regalo ¿Y para qué me das esa planta, madrina? Porque tú vas a ser médico Y con esta planta Podrás curar toda clase de enfermedades Por incurables que parezcan Tu nombre será famoso en todo el mundo Y ganarás mucho dinero Pero te impongo una condición Si cuando visites a un enfermo Me ves al pie de su cama Invisible para todos Menos para ti No le apliques el remedio Sea quien sea Aquel enfermo Me pertenecerá Y estaré ahí para llevármelo No me desobedezcas Porque te costará muy caro Está bien, madrina Haré lo que usted me dice Luis Siguió el consejo de su madrina Y se convirtió en un estupendo médico Su fama se extendió rápidamente Pues curaba toda clase de enfermedades Donde claro no se encontraba su madrina A los pies de la cama del enfermo Y Luis se hacía cada día más rico Como también ambicioso Todo el mundo se expresaba así de él Es un maravilloso médico Más que cura realiza milagro Sí, sí, nada más que cobra mucho Ya ves a esa familia Que dejó en la miseria Porque les curó al padre Eso sí Cuando no hay dinero para pagarle Él se queda con las propiedades del enfermo O de la familia del enfermo Un día Le llamaron para asistir al rey A quien aquejaba una grave enfermedad Luis acudió Pero apenas entró al dormitorio del rey Vio a la muerte que estaba Currucada a los pies de la cama Esto Contrarió extraordinariamente al ahijado Porque quería curar al rey Para ser distinguido con honores Vaciló un momento Pero al fin se decidió A desobedecer a su madrina Lo siento mucho madrina Pero tengo que curar al rey Y le voy a dar el jugo de la planta Que tú me diste Y en efecto Hizo que el rey tomara jugo De la misteriosa planta Con lo cual quedó curado inmediatamente Eso Lo llevó a la cúspide de la fama Pero al llegar a su casa Se encontró con la muerte Has osado desobedecerme Te perdono por esta vez Porque eres mi ahijado Pero nadie te librará del castigo Si lo vuelves a hacer Te prometo madrina Que nunca volveré a desobedecerte Pero cuando algún tiempo después Se enfermó la princesa heredera Única hija del rey El monarca mandó llamar enseguida a Luis Y antes de entrar a la habitación de la princesa El rey le prometió Que si la curaba Se casaría con ella Y con el tiempo Ocuparía el trono Imagínense ustedes Qué emoción sintió el médico Con las palabras que le dijo el rey Pero al entrar a la estancia de la princesa Ahí estaba nuevamente su madrina La muerte Pero Tú otra vez ahí madrina No puedo dejar que te lleves a la princesa Es muy hermosa Además puede llegar a ser mi esposa Y yo pronto Llegaré a ser rey de este país Sí Tengo que darle el jugo de esta planta misteriosa Luis dio el jugo de la planta misteriosa A la princesa E inmediatamente esta quedó curada Y el júbilo del rey y los cortesanos No es para ser descrito El rey confirmó la promesa de casar a la princesa Con el famoso médico Pero al regresar el médico a su casa Halló a su madrina Que mostraba un aspecto tan terrible Que Luis se quedó helado de espanto La muerte Le tomó del brazo Y lo condujo a una enorme cueva En cuyo suelo ardían millones y millones de sirios Luis vio Que a cada parpadeo de la muerte Se apagaban centenares de ellos Pero Que también nacían del suelo Otros Que se encendían solos ¿Qué son esas luces madrina? Representan vidas humanas Quienes por unas u otras razones Van a morir en frente ¿Y cuál es mi luz madrina? Esa que está ahí Esa no madrina Ya se está acabando Tengo miedo Ya no me castigues por haberte desobedecido No lo volveré a hacer Te perdoné la primera vez Pero ahora ya no lo haré más Perdóname madrina No me quites la vida Ahora que voy a casarme con la princesa Y que puedo llegar a ser rey Déjame un año siquiera Un mes Una semana Un día Soy tu ahijado Haz que se encienda otra luz para mí No No puedo Es imposible Y en aquel momento se extinguió la luz En cuanto esto sucedía Luis caía a los pies de la muerte sin vida A la que hiciera traición Y con Luis Se perdió el secreto de la planta Que todo lo cura Porque la muerte no ha querido revelarlo a nadie Por temor de que se volviera a abusar Del secreto Como lo había hecho su ahijado Y aquí, y aquí, vagabundo Y feliz está que se va por el mundo Y aquí, y aquí, come fruta Con su barriga llena contenta estará Y los hijos, pequeñitos Busca una casita pues llega el invierno Poco a poco cae la nieve Y un manto blanco el bosque tendrá Cuando es noche, tiene miedo Sus amigos, duermen ya De mañana, sale el sol Todo el bosque despertará Corre, salta, velocito Sin parar, jamás Y aquí, y aquí, vagabundo Y feliz está que se va por el mundo Y aquí, y aquí, come fruta Con su barriga llena contenta estará Pelosito, pequeñito Busca una casita pues llega el invierno Poco a poco cae la nieve Y un manto blanco el bosque tendrá Cuando es noche, tiene miedo Sus amigos duermen ya De mañana, sale el sol Todo el bosque despertará Corre, salta, velocito Sin parar, jamás Y aquí, y aquí, vagabundo Y feliz está que se va por el mundo Y aquí, y aquí, come fruta Con su barriga llena contenta estará Con su barriga llena contento estará El osito, pequeñito Busca una casita pues llega el invierno Poco a poco cae la nieve Y un manto blanco el bosque tendrá Cuando es noche, y aquí, vagabundo Con su barriga llena contenta estará Y aquí, y aquí, vagabundo Y feliz está que se va por el mundo Vamos, pastores, vamos Vamos a ver A ver en aquel niño La gloria del edén A ver en aquel niño La gloria del edén A ver en aquel niño La gloria del edén La gloria del edén La gloria del edén Esa precioso niño Yo me moro por él Sus ojitos me encantan Su boquita también El padre la caricia La madre mira en él Y los dos exalciados Contemplarán a que ser Contemplarán a que ser Vamos, pastores, vamos Vamos a ver A ver en aquel niño La gloria del edén A ver en aquel niño La gloria del edén A ver en aquel niño La gloria del edén La gloria del edén La gloria del edén La gloria del edén Un estado es su cuna Su casa es un portal Y sobre duras pajas Por nuestro amor está Hay un gran hope Vaya y un bendito Hay un rodeo Junto con un gran huey Y viejo y salivo Con un gran compañero Con un gran compañero Vamos, pastores, vamos Vamos, a beber A ver en aquel niño La gloria del Edén A ver el ángel niño La gloria del Edén A ver el ángel niño La gloria del Edén La gloria del Edén La gloria del Edén Está lindo el chiquito, que nunca podrá ser, que su belleza copie, el áfice dice, pues el eterno padre, con su inenso poder, hizo que el hijo fuera el mundo como es, el mundo como es. ¡Gracias por ver el video! El anterior fue un especial de 30 minutos. Sinfonola Navideña Sinfonola Navideña Una selección de los villancicos tradicionales y de las más hermosas canciones inspiradas en el nacimiento de Jesús. Sinfonola Navideña Nuestra siguiente edición, mañana, a esta misma hora, y por esta misma frecuencia. Nuestra siguiente edición, mañana, a esta misma hora, y por esta misma hora, y por esta misma hora, a esta misma hora, a esta misma hora. Nuestra siguiente edición, mañana, a esta misma hora, a esta misma hora, a esta misma hora, a esta misma hora, a esta misma hora.